El abogado Leonardo Granados, que nace parte de la Corporación Yariguíes, en su condición de ambientalista, dijo en las noticias que no es cierto que los catalizadores que emanan de la refinería de Barranca Bermeja no sean nocivos para los humanos. Es reincidente la conducta de Ecopetrol. Recordemos que años atrás, desde el 2008, han venido expulsándonos toneladas de catalizador. Y este es un evento como el de esa época. Recordemos que en esa época se atendieron solamente en Policlínica Ecopetrol certificados y firmados por ellos 5.093 pacientes entre enero, febrero y marzo de ese año. Cuando la red pública y privada en el 2005 había atendido 4.987 casos. Hoy las clínicas, inclusive la misma Policlínica, nos informa que ha atendido el 95% en los casos de niños por infecciones respiratorias agudas. Indico Granados que la más contundente demostración que el proceso industrial de la refinería de Barranca Bermeja si afecta a los humanos son los casos de enfermedades respiratorias cuyo índice en la ciudad son altos. Infecciones respiratorias, bronquitis, neumonías, gripas, rinofaringitis y estas características es lo que está viviendo el pueblo barranqueño. Por eso nosotros presentamos la solicitud de una investigación administrativa sancionatoria de la CAS contra Ecopetrol. Pero esto tiene que ir más allá. Es el tema de la modernización urgente de refinería para evitar esta afectación a la salud. Granados pidió que cuanto antes se reactiven las mediciones del aire en la ciudad por parte de la administración municipal.